Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo en este canal de YouTube. Mi nombre es Ariadna Vaz y hoy vamos a hablar sobre estrategia para poder difundir mucho más tu Instagram y ganar alcance. Esto lo vamos a hacer a través de otra plataforma muy conocida y que se está volviendo muy popular, que probablemente también tienes. Estoy hablando de TikTok, así que la estrategia que vamos a utilizar hoy en este vídeo va a estar basada en el cross-platform de TikTok hacia Instagram y te aseguro que funciona y que también lo han utilizado muchos de mis alumnos y que les está yendo muy bien. Así que todo lo que te voy a presentar en este vídeo es en formato real, es decir, son casos reales. Te voy a enseñar cómo les está yendo en TikTok y cómo esto se está llevando hacia su Instagram y pudiendo hacer crecer su perfil de forma orgánica. Así que quédate en este vídeo que vamos a verlo juntos. Por cierto, si estás un poco perdido en tu proyecto de marca personal, necesitas apoyo, déjamelo saber en los comentarios o ponte en contacto conmigo a través del chat de Instagram porque tengo muchos servicios de asesoramiento o gestión para poderte ayudar a profesionalizarte y encontrar tu proyecto exactamente como lo quieres y como lo tienes en mente. Esta estrategia la vamos a utilizar a través del algoritmo de TikTok, básicamente porque es un algoritmo mucho más joven que propicia a que los vídeos se hagan virales con mucha más facilidad que no en Reels o en Instagram en general, ya que la plataforma está menos saturada, ofrece un mayor rendimiento, visibilidad a sus usuarios y por lo tanto nos podremos beneficiar de este tipo de algoritmo para ganar visibilidad y así enviar tráfico bien segmentado hacia nuestro Instagram. La parte número uno que tienes que saber es que tu TikTok tiene que guardar consonancia con tu Instagram, obviamente, porque si no ese cross platform va a quedar diluido, es decir, la conversión de esas visitas que vienen de TikTok hacia Instagram quedarán en muy pocos seguidores en caso de que no tenga relación. Lo más importante es que seas coherente con lo que publicas en TikTok y enviarlos hacia Instagram. Lo siguiente más importante es que seas constante. Y aquí viene la estrategia que están utilizando, por ejemplo, dos alumnas de la academia llamadas Olga Balcón y Sandrita Gars, que te van a dar las claves para que puedas utilizarlo también en tu TikTok y desviar tráfico hacia Instagram de forma orgánica. En primer lugar, lo que hacen ellas es estar muy activas dentro de la plataforma de Instagram. Lo que hacen es preparar Reels sobre moda. Las dos se encuentran en el nicho de la moda, pero tú puedes hacerlo en cualquier otro de los nichos. Ya hemos visto en este canal cómo los Reels son muy versátiles y que podemos orientarlos a cualquiera de las áreas donde nos encontremos. De manera que lo que hacen ellas es preparar Reels y lo van subiendo durante la semana. Aproximadamente deben subir dos o tres Reels a la semana, por lo tanto, ya es considerado que es muy constante. La frecuencia es alta. ¿Qué hacen después con estos Reels? Pues aparte de colgarlos dentro de su Instagram, también los cuelgan en su perfil de TikTok. TikTok es un algoritmo, como decíamos, más joven y lo que hace es poder posicionar antes tu contenido. Como ves, en sus perfiles hay mucha variedad de visitas dentro de sus vídeos. Hay algunos que se estancan, otros que crecen muchísimo, otros que llegan a millones de visualizaciones, medio millón de visualizaciones. Todo esto piensa que es muchísimo alcance para ti, para tu contenido que van a visitar después tu perfil y que en caso de que lo tengas bien optimizado como ellas, que dirigen todo el tráfico hacia su Instagram, vas a poder obtener seguidores de calidad. Así que apúntate bien esta estrategia y utiliza bien tus Reels, que ya los tienes creados y no te cuesta nada subirlos también en TikTok. En segundo lugar, tienes otro de los alumnos que he tenido un crack en tatuaje que se llama Iván Pellegrin. Él lo que hace es diferente. En vez de utilizar Instagram como foco más importante, lo que hace es empezar a crear los TikTok primero y después utilizar ese material para Reels. De manera que estará creando TikTok sobre las fases de tatuaje de sus tatuajes super guays de anime para poderlos subir a cámara rápida dentro de TikTok. Básicamente lo que hace es utilizar ese mismo vídeo de TikTok, lo manda hacia Reels de Instagram. De manera que no sabes nunca cuándo se va a volver viral un vídeo y a Iván Pellegrin no le ha ido nada mal, como ves, tanto en número de seguidores como en visitas en total, si sumamos todos los vídeos que tiene. Tiene muchos que han logrado los millones de reproducciones, así que imagínate la cantidad de seguidores nuevos que va a poder enviar hacia su perfil de Instagram. Aunque su estrategia no está basada en enviar solamente gente a su Instagram, sino también en su estudio de tatuaje. Así que como ves, TikTok es una muy buena fuente también para enviar tráfico efectivo hacia otras redes sociales, en este caso Instagram si quieres potenciarlo o hacia tu negocio para poder incentivar mucho más las ventas. También me gustaría saber debajo en los comentarios si utilizas o no TikTok. Me gustaría saberlo porque yo no utilizo mucho TikTok, pero sí que me gustaría implementar todas estas cosas y poderte llevar más estrategias. ¿Te gustaría? Pues en caso de que te guste, deja un buen like, compártelo con más personas, que si llegamos a muchos likes os llevo más estrategias de este estilo. Y como siempre estás invitadísimo a darle una buena suscripción y también activar la alerta de notificaciones. Nos vemos muy pronto y sobre todo cuídate mucho. Gracias.